Este ejercicio es análogo al anterior, 100% es lo mismo con otros datos Yo lo voy a hacer y vamos a verificarlo Vamos a hacer una verificación a ver si nos da lo mismo Y nada más que para practicar y que de esto no nos queden más dudas Nuevamente me dan un plano pi a través de una ecuación Un punto exterior que es el punto P Y nos piden la distancia del punto al plano Voy a hacer el dibujito, lo más lindo, lo más monono posible Esa es la distancia entre el punto y el plano O sea, este es el punto más cercano del plano a este Está sobre una perpendicular Esto es lo que llamábamos la proyección Yo de este plano pi tengo Si tengo la ecuación, tengo el vector normal Y el vector normal es menos 2, 1, menos 1 Y tengo también un punto de paso Cualquier punto de paso Yo voy a decir que X vale 0 e Y vale 0 Por lo tanto, perdón, X 0 y Z 0 Por lo tanto, iba a valer 3 O sea que me queda 0, 3, 0 Ese es mi punto P sub 0 Y voy a plantear que La proyección de este vector P sub 0 P P sub 0 P Sobre el vector normal Del plano La proyección escalar sobre el vector normal Es precisamente esta distancia Esto es un triángulo rectángulo Esto es un triángulo rectángulo Esto no me preocupa Ahora no estoy utilizando Pitágoras Ni nada por el estilo Pero sí hay un triángulo rectángulo O sea que esto es la proyección De P sub 0 P Sobre el normal Vamos a ver cuánto nos da eso Muy bien P sub 0 P es P menos P sub 0 O sea 0 menos 1, 2 Menos 0, 3, 0 Me queda 0 Menos 4, 2 Y ahora digo La distancia es La proyección de P sub 0 P Sobre el normal P sub 0 P Producto escalar por el normal Dividido la norma de ese normal Me queda 0 Menos 4, 2 Por El normal es Menos 2 1, menos 1 Sobre La norma de este O sea la raíz cuadrada de 4 2 al cuadrado Más 1 Más 1 Y acá me queda 0 por menos 2 Chao 0 4 por Menos 4 por 1 Menos 4 Menos 2 Menos 6 Sobre la raíz de 6 O sea que En rigor La distancia es El valor absoluto De esa proyección Le pongo las barras De valor absoluto Y quedo en paz Conmigo mismo Me queda 6 Sobre raíz de 6 Esto lo puedo ver Como raíz de 6 al cuadrado Y me queda Raíz de 6 Esa es la solución ¿Cómo puedo verificar? No estaría mal Que yo busque Este punto Calcule este vector Y busque su módulo Pero eso es como Rascarse la oreja Así Yo esta oreja Me la rasco así Si ustedes quieren Hagan la pirueta Que quieran Yo lo voy a hacer De otra manera Voy a buscar Otro punto Acá Suponga ese otro punto Del plano P1 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 Si x Si x vale 0 Si x vale 0 Y vale 0 ¿Cuánto vale z? Para que cumpla la ecuación Menos z igual a 3 Quiere decir que z vale menos 3 Y voy a hacer el cálculo Con ese punto ¿Ven? Voy a buscar la proyección del vector P sub 1 P sobre la normal sobre el vector normal fíjense que yo con toda alegría dibujo el vector normal mientras parezca, o sea paralelo a esto y parezca perpendicular al plano, está bien ni me preocupo por la lógica ahora lo que yo voy a proyectar es este vector sobre este normal y me tiene que dar la misma distancia de la proyección de P1 P sobre el normal vamos a ver voy a hacer exactamente lo mismo que acá P sub 1 P esto es P menos P sub 1 0 menos 1 2 menos 0 0 menos 3 me queda 0 menos 1 menos 0 menos 1 2 menos menos 3 5 y ahora digo la proyección de P sub 0 perdón P sub 1 P sobre el normal esto es esto es P sub 1 P producto escalar por el normal sobre la norma de ese normal el normal es el mismo para los dos 0 menos 1 5 por 1 P la norma del normal era raíz de 6 a ver cuánto da esto 0 por menos 2 0 por menos 2 0 menos 1 menos 1 5 por menos 1 menos 5 sobre la raíz de 6 menos 6 sobre raíz de 6 la distancia es el valor absoluto de esto valor absoluto de menos 6 sobre raíz de 6 6 sobre raíz de 6 exactamente lo mismo que acá me pude haber equivocado los dos pero lo más probable es que esto esté bien ¿si? bueno traten de hacerlo estas cosas que no son tan complicadas cuanto más las practiquen más hagan de estos dibujos y de estos ejercicios más tranquilos van a ir al examen menos preocupación van a tener de cómo interpretar un ejercicio que abarca varios conceptos y resolver hasta el próximo video